Se ve, se siente, Antoche está presente, se ve, se siente, Antoche está presente. Noche no, si que sí, ya volvimos a venir. Esos son, esos son los que roban la nación. Esos son, esos son los que roban la nación. Justamente, atiende al pueblo que te mantiene. Justamente, atiende al pueblo que te mantiene. ¡Audiencia! ¡Audiencia! ¡Señor Presidente! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡No se callarán! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Los que no se callarán! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡No se escucha! Señor, después me puede indicar de qué se trata esto, por favor. Su nombre y su cargo. Su nombre es Luis Alberto Rojas López. ¡Istito! ¡Aquí están! Estamos solicitando obras y servicios que se llevan gestionando desde el 2009 y que en el terreno de Carlos Castamante no ha habido ninguna solución en pavimentos, electrificaciones, recolección de basura, apoyos sociales. Ante esta situación... ¿Para qué colonias? Para diversas colonias, en granjas familiares, Antorcha Campesina 1, Antorcha Campesina 2, Granjas Familiares, La Esperanza de la Subdelegación Nojo de Agua, Terrazas del Valle, Unión Antorchista, Girasoles, Arón Joaquín, Planicie, Altiplano, El Encinal, Valle Imperial, Margarita Morán, entre otras. Entre todas esas colonias, ¿cuánta gente está necesitada de esos servicios? En total, más o menos. Alrededor de más de 8 mil familias. ¿Y no han recibido respuesta en todo el trienio? No, no hemos recibido respuesta. De hecho, el día de hoy mandamos una carta al señor presidente notificándole que en las diferentes delegaciones conocen los temas, saben los temas, pero no le dan continuidad. Por eso, venimos el día de hoy a manifestarnos y todos los días vamos a estar manifestándonos en contra de esta política de exclusión hacia los antorchistas. ¿A qué se debe esta exclusión? Bueno, seguramente porque no se le provoca náuseas al señor presidente que la gente de escasos recursos se organice y venga y le exija que se ponga a trabajar. Yo creo que ese es el problema. Por eso nosotros estamos ahora con nuestra política de movilizarnos, nos ponen con tres soluciones. Estuvimos incluso en mesas de diálogo, pero no sirven de nada. ¿Con quién? ¿Con quién hablaron en esas mesas de diálogo? Hemos hablado con Beltrón de Salcides, cuando era secretario del ayuntamiento. ¿Qué les decía él? Con Lovet Silva. Iba a ver soluciones. Incluso citaron a los diferentes delegados de La Presa, del Centenario, de Playa, de San Antonio de los Buenos, de Sánchez Tahuada. Y ellos les decían que estaban dispuestos a dialogar y a buscar soluciones. Pero ya pasó mucho tiempo y la verdad no vemos soluciones. ¿Qué esperan? ¿Esperan que los atiendan allá al minuto para salir? No. Nosotros creemos que Carlos Bustamante no va a acabar su política de exclusión de un gobierno prácticamente fascista, de odio hacia los pobres. Pero aquí vamos a estar recordándoles, si fuera necesario, hasta el último día de su gobierno. Muchas gracias, señor.